Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy es uno de esos vídeos que no me gusta nada hacer Ah, ¿qué dicen? En resumen, me han tumbado el canal de Broly Estás Competitivo Hispano Después de tumbar me lo he presentado en las reclamaciones y me las han denegado Esto a mí me ha sentado muy mal, llevo unos días un poco fastidiado Pero si yo le paso el video y todo Era el canal en el que estaba trabajando más intensamente Llevaba cuatro meses loco con ese canal, subiendo tres o cuatro vídeos diarios Y mejorando cada vez más las cosas y haciendo proyectos a futuro Que verdaderamente me ilusionaban y me lo han echado por tierra Llevo unos días un poco triste o sin saber muy bien qué hacer Y después de mucho pensarlo he tomado una decisión Y esa decisión es que no voy a abandonar ese proyecto Lo que pasa es que el canal está tumbado Entonces lo que voy a hacer es volver a hacerle desde cero Pero lo voy a hacer aquí, en el canal principal Yo no sé si esto es un error, no tengo ni puñetera idea Pero lo que sí que sé es que hace muchos años que algo no me motivaba tanto Y a pesar de que las visitas no vayan a ser las mejores Me da igual porque es en lo que creo Es una liada, es una liada Me gusta el competitivo Y yo sé que no da muchas visitas Recientemente hice un vídeo en la pestaña de comunidad Sobre de qué querían que tratara mi contenido Y el competitivo perdió Y por eso no lo subí Pero es que es en lo que yo creo Lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hacía en el canal de Brawl Stars Competitivo Pero de manera mejorada Allí, en el canal de Brawl Stars Competitivo hispano Se subía todo Era como una biblioteca Y eso lamentablemente no lo voy a poder hacer en mi canal principal Pero creo que lo que vamos a hacer es mejor A partir de la semana que viene empezaremos Porque mañana todavía tengo un vídeo para este canal preparado que quiero colgar Y ya será como mi despedida Porque a partir de ese momento Lo que creo que os vais a encontrar es algo que nadie ha subido a Youtube Algo que es completamente nuevo Y algo que probablemente con el paso de los vídeos creo que os va a ir gustando Porque el que crea que voy a subir los partidos competitivos y ya No tiene nada que ver Lo que vamos a intentar hacer es A través de los mejores jugadores del mundo Casualizar el juego Es decir Vamos a hacer que haya jugadas divertidas Vamos a hacer que haya momentos buenos Vamos a potenciar los errores de los jugadores profesionales Vamos a hacer análisis de verdad Vamos a hacer cosas que pueden ver Antonio, esto te interesa Todo el esfuerzo que le estaba dedicando al canal de Brawl Stars Competitivo hispano Ahora lo voy a dedicar a este canal Y lo voy a dedicar bajo esa faceta De verdad sé que mucha gente estaba interesado en el canal de Brawl Stars Competitivo hispano La cantidad de mensajes en los vídeos de apoyo y de ánimo para continuar con ese proyecto era brutal Si yo trabajo en este canal como lo hacía antaño Puedo ganar mucho dinero y aún así no lo hacía Porque no es lo que me ilusiona, no es lo que me motiva y no es lo que quiero Lo que me motiva y lo que quiero es lo que hacía en el canal de Brawl Stars Competitivo hispano Y me lo han tumbado Y estaba creciendo de manera exponencial El primer mes ganamos 3 euros El segundo 20 y pico El tercero creo que fueron 120 ya Y el cuarto mes se estaba ganando 60 o 70 euros en los primeros días del mes Es decir, era brutal el despegue de ese canal Y a pesar de que creo que podría ganar muchísimo más dinero por otras vías No es lo que quiero y no es lo que me gusta y no es en lo que creo Entonces, por una vez en mi vida voy a hacer lo que siento Sin mirar cuánto dinero gano El dinero es importante, gente Yo soy padre de familia y tengo que mirar por él Pero creo que a veces no lo es todo Y creo que a veces perseguir lo que quieres es lo que verdaderamente tienes que hacer Si voy a cambiar lo que va a pasar en este canal Y voy a abandonar el canal de Brawl Stars Competitivo hispano Creo que lo mínimo que puedo hacer es dar una explicación pública Espero que os guste mucho el contenido Espero que me deis una oportunidad Espero que lo apoyéis O sea, lo que quiero es, por favor, que me deis un poco de margen Porque hay que empezarlo desde cero Hay que construirlo Y yo lo voy a hacer con toda mi buena voluntad Pero soy consciente de que muy probablemente al principio se cometan errores Que tendremos que ir corrigiendo Así que bueno, esta es la explicación Ya no me enrollo más Vídeo de 5 minutos y no le quiero alargar más Y nada más, gente Muchas gracias a todos los que me apoyáis Siempre tome el rumbo que tome Tome el rumbo que tome Y gracias por poner mi código Gracias por apoyar con un simple like Con una suscripción Cualquier cosa Pues en estos momentos se agradece más que nunca Ah, y por supuesto A partir de ahora El competitivo se va a castear en este canal Aquí En casa Donde siempre tuvo que estar No sé por qué no lo he hecho siempre así Y ha llegado el momento de hacer Lo que creo que debo de hacer Nos vemos pronto, gente Para mí es un proyecto ilusionante Y tengo muchas ganas Chao A ver Cosa a tener en cuenta Debería de haberme avisado En ese canal yo también subía contenido Es decir, yo No me he enterado de que el canal Lo habían tumbado Ni nada O sea, simplemente pues O sea, yo lo que hacía era Mi directo ¿Vale? Y los qualifiers Una vez que terminaban Se los pasaba y tal, ¿no? Se supone que este canal Se lo han tumbado Es decir, no No lo tiene Y el último que se subió Ha sido hace 5 horas Es decir, no se lo han tumbado Como tal, ¿no? O a lo mejor lo tiene programado Lo tenía programado Tal vez Fijaos, ¿vale? Aquí está el clasificatorio mundial De junio Que salgo yo aquí Este, lo mismo con Charlie, ¿no? En plan de que salimos aquí los dos, ¿no? Entonces yo salí por aquí La verdad es que las visitas Sorprendentemente, ¿vale? Si hacemos análisis De las visitas De los clasificatorios Que ojo Son 8 horas ¿Vale? No son Una hora Cuatro horas No es que vayamos Una partida De Siempre se cae Contra un equipo Sino que juegan todo a la vez Entonces es mucho más complicado Pero fijaos la pisita, ¿eh? 1.800 visualizaciones 1.400 Después vamos a otro partido Por ejemplo, mira Este de 41 minutos De Ecclesias contra Z 1.100 1.400 Por aquí 1.700 O sea, el canal iba bien Es lo que ha dicho, ¿no? El primer mes 3 euros Bueno La verdad es que tiene que pensar Por el dinero Después 20 y pico Después 100 y pico Y en los primeros días de mes 60 y pico Que no estuvo nada mal Ojalá yo En YouTube ganara eso, ¿no? Las cosas como son Porque si vais a mi A mi canal Vais la visita Y Tengo 89 y 81 O sea En comparación A un canal de 60 y pico mil ¿No? 64 mil Que cuando lo cogió Y me dijo que De colaborar Tenía 59.800 50.900 A su vez 5.000 En 4 meses Que no está nada mal O sea Yo tengo 1.380 ¿No? Por una parte me jode Porque me podría haber dicho Yo me hubiese callado O sea Obviamente no voy a decir nada Pero me podría haber dicho Porque yo también Estaba colaborando con él ¿No? Entiendo también Su punto de vista Sobre Eso de que De que hay que pensar También un poco En lo que a ti te gusta Y de hecho Es lo que siempre yo mantengo ¿No? Es decir Yo Podría estar haciendo otra cosa Podría Hacer Un montón de vídeos Clipbait Y Ganar dinero ¿Vale? Pero a mí no me gusta eso A mí me gusta Pues pasarlo bien Estar tranquilo Relajado Hago mis vídeos De noticias De competitivos Si lo veis perfecto Si no Pues nada ¿Sabes? El último Tengo aquí un vídeo ¿Vale? El de Draco R25 Pues no tiene muchas visitas Pero yo lo subo Porque es una serie que tengo Después Mejora y para skin De Supercell Make 900 visitas No está nada mal El de Godzilla 62 No está nada mal Yo podría hacer Por ejemplo Siempre lo mismo O hacer 7 vídeos De mejores skins De Bell Y tendría un montón de visitas Pero Eso no es lo que me gusta Que esto es muy bien Que gane dinero Pero ¿Para qué quiero hacer algo más? Es decir Ya con ese vídeo Es suficiente ¿No? Eh Hablaré con él Hablaré con él No en plan Mal En plan de ¿Por qué no me has dicho? No O sea Le diré en plan de De bueno Que entiendo su decisión Que Casi un placer Está ahí Porque hay mucha gente Que ha venido a Eh A mierda Gracias eh Móvil Gracias cable Jódenme todo el vídeo Le diré que Muchas gracias por todo Que mucha gente Que ha estado ahí Pues Viendo en su canal Eh En el canal de Broadstar Competitivo Hispano Ha venido a verme a mí también Y después han venido también mucho A Twitch y a Youtube ¿No? Entonces Pues bueno Pues se agradece un montón Que a fin de cuentas Espano ha venido bien Y que se vea esa parte del competitivo Que no se pasaba nunca O que nadie lo ha visto Pues está bonito ¿No? Aquí en mi canal Se va a seguir pasando Competitivo Se va a seguir pasando Los clases precatorios Llevo cuatro años haciéndolo Estaremos con Charly Con el que quiera venir Si quiere venir Antonio Si quiere venir Kiwi Como la otra vez Pues perfecto ¿No? Aquí estaremos Así que nada Todos los que queréis apoyar El canal por aquí Pues se agradeceréis un montón ¿Vale? Se os quiere ¡Gracias!